Un acto protocolario en el que asistieron autoridades ambientales, policiales y militares, la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A., celebró el Día Mundial del Agua. En el evento se realizó la siembra de más de 200 árboles maderables. Nos encontramos conmemorando el Día Mundial del Agua, hoy 22 de marzo, desde la planta de tratamiento de agua potable de Endupar. Estamos celebrando este día tan importante, el agua es vida, el agua es para celebrarlo todos los días del mundo. El agua es la materia prima de nuestra empresa Endupar. Necesitamos multiplicar el mensaje a toda la ciudadanía vallenata y al mundo entero a invitarlos a cuidar el agua, a de verdad cuidarla desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Estamos acá en una siembra de árboles, más de 200 árboles maderables. Son muchos los beneficios que genera la siembra para los ríos. Gracias a sus raíces, disminuye la erosión que genera el agua y el viento, reteniendo la tierra y evitando, por ejemplo, los deslizamientos. Como Policía Nacional tenemos un grupo de policía ambiental, donde se generan diferentes actividades en pro de la conservación del medio ambiente. Campañas educativas en los colegios, en los diferentes sectores, en los barrios, con la ciudadanía, con estudiantes, con jóvenes, que es lo más importante, ya que ellos son el futuro de nuestro país y son los que nos van a ayudar o nos tienen que ayudar a la conservación del medio ambiente. Con respecto al agua, cumplen un papel fundamental, pues mejoran la infiltración y retención de esta, permitiendo que lleguen acuíferos subterráneos. En el marco de la celebración también se llevó a cabo el recorrido por la planta de tratamiento, una actividad importante, ya que con los estudiantes se creó conciencia que el agua no nace en la llave, sino en el río Guatapurí, y se le hace un proceso y múltiples pruebas para que puedan tomar la pura en sus casas. En Dupar, a través del programa de uso eficiente y ahorro del agua, se viene haciendo educación con charlas e instituciones educativas, con la conservación del preciado líquido, para lo cual se han creado los clubes defensores del agua, integrados por estudiantes de diferentes colegios de Valledupar, líderes comunitarios, la policía y el ejército. Durante el recorrido en el sendero pudimos evidenciar cuáles son los principales procesos que se utilizan para hacer la captación del agua y posteriormente hacer todo el filtro para que llegue a la última planta, donde se da el agua completamente limpia a la ciudad de Valledupar. ¿Como parte ambiental están haciendo alguna actividad allá? Sí, en el colegio estamos desarrollando un programa ambiental referente al tema del cuidado y uso del agua, lo realizamos como patrullajes ambientales por salones de clases, generando sentido de pertenencia, como te mencionaba anteriormente, para poder darle ese recurso hídrico a toda la sociedad. Desde el colegio Nuestra Señora de Fátima de Valledupar somos garantes de tener este proceso, que se realice este proceso de una forma especial para que nuestros estudiantes sepan cómo es el proceso de captación y puedan obviamente tener sentido de pertenencia y cuidar el agua.